Conmoción existe en la zona por el incendio que cobró la vida a dos gemelos de tres años quienes no pudieron ser rescatados de las llamas que consumieron en su totalidad un inmueble en población Lins de esta ciudad. Según la abuela de los menores, la madre solo se ausentó unos instantes del hogar, momento en la que se desata la tragedia. Los pobladores que habitan en este sitio señalan estar cansados de una respuesta de parte de la Municipalidad y del Organismo de Ayuda para que se instale otro grifo y se ensanche la calle ya que esto impide la llegada de bomberos hasta el lugar. Nosotros compramos acá, incluso la Municipalidad nos ayudó con la mitad de la compra. O sea, pagamos como algo de 4 o 5 millones de pesos, un poco más sería, y la mitad nos pagó la mitad de la compra en la Municipalidad. Entonces si ahora nos quieren ayudar, nos está habilitado, nos habilitan un grifo para que Cresta nos ayudara a comprar acá, por último nos hubieran dado la posibilidad de postular en otro lado. De hecho, harta gente de aquí está postulando, yo estoy postulando, ella está postulando que tiene su casita al lado bajo, y se demora caleta, pues yo llevo 3 años postulando y no pasa nada todavía. Luego de ser entregados por el Servicio Médico Legal, los restos de las importunadas víctimas fueron entregados a sus familiares, los que debieron cargar los péretros por la imposibilidad que circule vehículos por los estrechos del pasaje. Personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros efectuó los peritajes en el sector, objeto de poder establecer las causas y origen del siniestro.